¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy voy a trasplantar estos nueve pinus Thunbergi que tengo desde semilla. Los voy a trasplantar a maceta de barro con sustrato granulado de Akadama y Kiryu y algo de pómice en el fondo para ahorrar. Y a ver qué tal se da. No soy un experto en pinos, no tengo mucha experiencia. Los llevo cultivando en sustrato universal a base de turba en este compo que suelo utilizar para el engorde de pre bonsais. Y lo hice así porque todas las plantas por lo general las cultivo en este sustrato para engorde. Todos los pre bonsais los trato igual y quería probar qué tal se da en pinos. Los pinos que compramos en viveros normalmente vienen cultivados en este tipo de sustrato y están bien sanos. Aunque son un engorro pasarlos de ese sustrato a Akadama y Kiryu y ahí está el mayor riesgo para la vida de esos árboles. Por lo general si se hace bien no hay mayor problema y aquellos no vienen trabajados de raíces. Estos sí. Y bueno, si los viveros son capaces de cultivar bien los pinos en sustrato de turba, ¿por qué yo no? Así que la verdad es que se han dado bastante bien la mayoría de ellos. Algunos se han puesto amarillos y se han puesto muy feos pero no se me ha muerto ninguno. La cosa es que creo que no les va bien. Por eso que algunos se han puesto bastante malillos porque también se puede ver que... Bueno, un montón de raíces pero por esta parte creo que están muertas las raíces, no lo sé. Lo que no veo en ninguno es micelio, no veo micorrizas y eso es un problema por lo que igual no se están dando también. Así que si ellos, si los viveros son capaces de cultivarlo en este sustrato con éxito, es evidente que algo estoy haciendo mal o bien no estoy cultivando tan bien como ellos o bien ellos tienen algún truco para que funcione bien este sustrato o tienen algún componente extra en el sustrato para que les funcione bien. Bueno, los voy a pasar a sustrato de bonsai y vamos a verlo. De momento todos estos árboles tienen un pretrabajo de raíces. Cuando les pasé de la bandeja del semillero a estas macetas individuales les corté la pivotante y ya está, no tienen más. En este caso concreto, bueno y les di un poco de forma con alambre, en este caso concreto tenía todas las raíces hacia un lado y eso me dio el punto de hacer un estilo cascada o simicascada. También podría haber aprovechado para hacerlo sobre roca y no sería mala idea. El año pasado estaba completamente amarillo y hecho mierda y se ha recuperado perfectamente sin yo hacerle nada. Bueno, les podré trabajar un poco mejor que los de ayer que trasplanté en el campo porque puedo meterles en invernadero si hiciese falta, puedo darles un mejor post trasplante. Les corto un poco de verde porque la experiencia que tengo con estos pinos y con los pinos en general es que si bien les va bien tener verde para forzarles a emitir raíces y mantenerles vivos porque absorben humedad por las hojas, responden mejor con menos verde, no necesitan tantísimo. No les he seleccionado agujas viejas ni nada porque no lo he visto necesario. De hecho, podréis ver que estas son del primer año probablemente y tiene brotes por esas zonas, o sea que creo que mantenerles las agujas viejas durante la formación y el engorde, la formación del tronco, el nebari y el engorde, pues no es algo malo. Veo un poco de micelio por ahí, eso es bueno, pero no suficiente como para que pueda estarlo guardando. En el sustrato de Akadama y Kiryu, ahí se dan muy bien los hongos beneficiosos, las micorrizas y realmente van a mejorar mucho en ese respecto. Las micorrizas ayudan mucho a las plantas en tiempos de sequía o en momentos de sequías concretas a mantenerse vivos y parece que están mucho más sanos y más fuertes ante enfermedades. No sé si crecen más o no crecen más, creo que en teoría no se nota mucho en el crecimiento. Y bueno, ya me callo un mes y voy a trabajar este plantón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy quitando todas las raíces que salen hacia abajo y las que se enredan. Aquí hay una especie de nudo de raíces, así que por ahí meto tijera y a quitar ese tipo de imperfecciones. Y ahora las raíces que salen hacia abajo. A los pinos no se les puede dar tanta caña como otros árboles, aunque tengo entendido que el pino negro japonés aguanta bastante bien, sobre todo cuando es joven. Es esta raíz hacia abajo. Cuando es así joven aguanta bastante bien las podas de raíces. Y hasta donde yo tengo comprobado es cierto. Así que, bueno. hay un poco de pómice. No, no se va a salir más que eso. Vale. Le voy a poner a cada maikiriu 70-30. Ya sé que se recomienda 50-50, pero no tengo kiriu como para poner esa proporción. Así que pondré esta y ya está. montañita en medio. Para este tamaño de macetas es conveniente poner grano fino, pero bueno. Le voy a poner algún tipo de anclaje porque si no se va a caer. Al no tener patas esta maceta no le puedo cruzar ahí nada. Así que le voy a poner este alambre fino de hierro. A ver si aguanta el alambre este, lo que tarde en enraizar, que en principio es poco, o en apelmazarse un poco el sustrato y ya habrá cumplido su misión. Bueno, como la kadama está seca y no quiero que reseque las raíces, voy a regarlo ya. Y así queda el primer trasplante. Esto será el lápice y esto la rama en cascada. Este olvide quitarle el alambre. Está muy chulo. Y nada, voy a hacer este así explicando un poco y luego ya los demás los haré en cámara rápida igual que ayer. Lo primero que llama la atención es que no se ven micorrizas y que da vueltas desde bien arriba las raíces. Tengo el alambre que está formando el tronco anclado hasta abajo. Y nada, voy a quitarlo primero antes de que genere más problemas. Buah, está fatal. Se ha encordado tanto que casi que se está fusionando una vuelta con la otra. Y se va a fusionar, es evidente. A ver si se llega a ver... A ver qué... en qué queda esto en un futuro. Que se fusionen unas vueltas con otras. Estoy haciendo pruebas nada más. A ver qué es lo que funciona y lo que no y lo que va bien y lo que va mal. Es evidente que va a acabar fusionado todo esto y bueno veremos qué tal queda. Por el momento le voy a cortar el ápice este de sacrificio o rama de sacrificio, llámalo X. Todo esto porque con esto tiene suficiente como para forzar la recuperación de lo que se vaya a quedar. Vamos a ver... Voy a cortar toda esta parte de abajo. Vamos a cortar esta parte de abajo. voy a despejar el nebari y quizá no les quite a todos todo el sustrato a la primera sí que estaría bien hacerlo pero según según se den las circunstancias y y y y y Y ya está. Tiene algo de pómice por ahí porque el semillero lo hice en akadama y pómice. Entonces es normal que algo se haya quedado. Voy a rebajar estos tocones de aquí y no me atrevo a cortar más. Porque ya se ha quedado bastante pelado de raíces. Ya está. Ahí le pongo pómice en el fondo. Buena capa para ahorrar. Ahí. Akadama. Akadama Ikiryu 70-30. Bueno, así bastante profundo no se va a mover aunque no lo ancle. Así que no lo voy a anclar. Voy a regarlo y luego pongo cámara rápida. Uy, casi no se ha visto, ¿no? A ver. Voy a regarlo y cámara rápida. Uy, casi no se ha visto. Mira. Amén. 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 Bueno, ya he terminado con los trasplantes de los pinos, así que ahora esperad que se ten bien. Os mantendré informados de la evolución de estos de este proyecto y ya estaría. si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll.